Todo ha sido una confusión, fue la primera declaración de la actriz Daniela Castro, luego del escándalo que enfrentó por presunto robo en una tienda. Checa esta nota. La nota, hija de Daniela Castro, está ya en red strad burlas e insultos a la actriz en la cuenta de Twitter de Televisa Espectáculos. Se informó que Castro les había dado las primeras declaraciones de luego del incidente, sin embargo, estaban a la espera de la autorización de los abogados para difundirlas. Tenemos las 1 a 2 segundos declaraciones de arroba a Dani Castro 17 tras la información de su detención en San Antonio, de X. Esperamos la autorización de los abogados de la actriz. Todo ha sido una confusión. PIC.twitter.com barra V86XHWDK Televisa Espectáculos Arroba tus espectáculos Septiembre 29, 2018 Checa esta nota, Gato llega con su amo con una bolsa repleta de droga Todos están leyendo, precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx